...tiene la palabra el diputado Pablo López. Gracias, señor Presidente. Cuesta un poco, Presidente, hablar con tanto barullo, pero... Perdón, diputado, podemos hacer silencio. Diputado Negri, Mazot. Ahora sí, diputado. Gracias, Presidente. Bueno, hemos presentado un dictamen de minoría por este proyecto de ley que aparenta ser un fomento a la iniciativa de constituir emprendimientos productivos o pequeñas empresas a través de estas sociedades por acciones simplificadas. Además, sociedades que requieren menores requisitos que las sociedades actuales, es decir, que de algún modo hay una reforma encubierta de la ley de sociedades. En esta ley, sociedades que se van a crear en 24 horas, que en un país como el nuestro, donde más del 30% de la economía está en negro, es claro que reducir los procedimientos para identificar y controlar estas empresas va a facilitar la evasión impositiva. Cuando no, también esta ley no garantiza que algún sector de base trabajadora que quiera invertir sus ahorros supuestamente para financiar emprendimientos de pequeñas empresas no pueda sufrir una estafa. Creemos que esta ley, y tomando lo que acaba de decir el miembro informante de la mayoría, es una ley que promueve la tercerización que van a hacer los monopolios aprovechándola. Ya lo dijo el miembro informante cuando habló y puso el ejemplo de un ingenio azucarero que va a poder diversificar su producción a manos de pequeñas empresas que pueden ser incluso armadas por el propio monopolio con la excusa de que se trata de un proyecto emprendedor, de una pequeña empresa, de una mediana empresa. Y entonces se va a abrir un jubileo para estas grandes patronales para seguir deduciendo impuestos, como es sistemático en las leyes que se vienen discutiendo en este Congreso desde hace mucho tiempo, ya que los aportes de inversión de capital al capital emprendedor van a poder deducir el impuesto a las ganancias hasta un 75%. Es decir que una parte de lo que debería ingresar al Estado como impuestos va a ser utilizado por grandes empresas para dirigirlos hacia otros negocios que van a diversificar los negocios que ya tienen las grandes empresas con el dinero de los impuestos de todos los contribuyentes. Y como dije, muchas de estas empresas van a ser completamente tercerizadas porque acá en el artículo 13 se les va a dar la categoría de micro, pequeñas y medianas empresas, incluso a empresas que tengan vínculos formales con grupos económicos. Y lo dice en la última parte del artículo 13, llamo a los diputados a que lo lean, que dice que van a tener esta categoría aún cuando se encuentren vinculadas a empresas o grupos económicos que no reúnan los requisitos de ser catalogados como micros o pequeñas empresas. Es decir que acá vamos a una tercerización para los monopolios que van a ser los que realmente van a usufructuar de los beneficios de esta ley en contraposición a lo que podrían ser pequeños emprendimientos o medianas empresas. Por otro lado, señor Presidente, una objeción muy grande que tenemos es el Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Capital Emprendedor que se crea en esta ley, donde incluso va a ser un fondo que va a recibir aportes del presupuesto nacional, va a ser un fondo que va a permitir, por ejemplo, o va a ser una puerta de entrada para el lavado de dinero, ya que acepta donaciones, legados, fondos de distintas características que pueden ingresar a este fondo fiduciario que va a permitir este lavado de dinero. Pero quiero tomar también una denuncia o una objeción que ha presentado incluso una organización de emprendedores, que ya la mencioné en las discusiones de comisión, que es la Unión de Emprendedores de la República Argentina, que dice que este fondo no lo van a poder aprovechar los pequeños emprendedores, sino que va a ser un fondo para la especulación financiera de grandes grupos económicos. y eso está claro que va a ser así, señor Presidente, por lo que establece esta ley, un fondo que además, como dice el artículo 21, va a estar eximido de todo tipo de impuestos y va a poder otorgar préstamos o dinero no reintregrable que va a beneficiar a grupos monopólicos. Es decir que nuevamente, como se viene haciendo, se utiliza o se pone como pantalla la promoción, el impulso de pequeñas y medianas empresas, pero que en realidad va a ser una ley que va a ser usufructuada por los grandes monopolios que actúan en este país, que van a seguir deduciendo impuestos, que se van a beneficiar con un fondo que en parte va a estar financiado por los aportes de todos los contribuyentes, tanto por las exenciones impositivas o por las deducciones de impuestos, como los aportes que van a entrar del propio presupuesto nacional. Por eso, señor Presidente, ratificamos nuestro dictamen de minoría que hemos presentado y vamos a rechazar esta iniciativa que viene del Poder Ejecutivo Nacional. Muchas gracias. Gracias, señor Diputado.